El personero del municipio de Arauca y su equipo de abogados preparan la apelación ante el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca, donde anula el acto administrativo de su elección. Bastante sorprendido debido a que seguimos en el proceso, seguimos en la lucha, infortunadamente los concursos de mérito, pues a la luz de, digamos, de procesos legales, pues son bastante hostigados, no sabemos la razón por la cual se han tomado este tipo de determinaciones, mas sin embargo las aceptamos en derecho. Yo sigo en mi constante trabajo, seguiré trabajando, aún me mantendré en el Ministerio Público, ya estoy preparando la apelación correspondiente para que esta sea resuelta por el Consejo de Estado en los términos establecidos por la ley y pues que este sea el órgano que determine en realidad el procedimiento que se deba seguir. Según el personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, el demandante se basa que algunas preguntas del examen no deberían estar dentro del cuestionario. El demandante lo que solicitan sus pretensiones principalmente es el acta, va dirigida a la demanda al acta de mi elección, manifestando que las preguntas de ofimática no hacen parte del componente establecido por la universidad y que dichas preguntas de ofimática y de comprensión lectora, pues no debían estar inmersas dentro del cuestionario de preguntas. Como yo lo recalqué en la contestación de la demanda, todos los participantes del proceso tuvimos las mismas garantías de contestar las preguntas, las preguntas eran iguales para todos y de esa manera se hizo el proceso de manera transparente. Más sin embargo, pues vemos con sorpresa con el fallo de primera instancia que las preguntas de ofimática pues no debieron estar dentro del componente de preguntas y que pues esto fue lo que para el tribunal marcó la diferencia de que hoy en día esté yo como electo personero y que haya obtenido un puntaje mayor a los demás participantes. El jefe del Ministerio Público del municipio de Arauca manifestó que tiene cinco días para interponer el recurso de apelación ante el tribunal. En este caso el CEPAC establece cinco días hábiles desde el momento de la notificación del fallo para interponer la correspondiente recurso de apelación y este va al Consejo de Estado quien es el que encargado de entrar a definir la situación. El fallo del Tribunal Administrativo Arauca no afectaría a los concejales para la época quienes eligieron al personero. No, en derecho no porque el decreto 1083 establece que son, les da las facultades a los consejos para que contraten con entidades que realicen este tipo de procedimientos pues con el propósito de evitar desgastes que se puedan presentar dentro de este procedimiento. Entonces en ese orden de entidades los concejales actuaron en derecho, ellos eligieron basados en una resolución, basados en unos procesos y cumpliendo lo establecido en el decreto 1083 que establece los mínimos requisitos para los procedimientos de los concursos de méritos de elección de personero. Por último, dijo que se encuentra tranquilo y que el fallo en segunda instancia saldrá a su favor. Estamos totalmente tranquilos, gracias a mi Dios, dejamos todo en manos del Señor. Yo he venido haciendo mi trabajo de manera transparente, hemos realizado una buena labor y dejamos en manos de Dios, Él es el que sabe, Él todo lo puede y Dios sabe cómo hace sus cosas. Si Él quiere que yo siga y continúo en este trabajo como representante del Ministerio Público, así será. Si me tiene para otras cosas, pues bienvenida será. La apelación interpuesta por el personero del municipio de Arauca irá al Consejo de Estado, quien tendrá su última palabra si continúa o no.